hola bienvenido a gavitutos en este vídeo te queremos mostrar cómo añadir un método de pago en play store bueno lo primero que vamos a hacer es entrar a nuestro aplicativo la play store vamos a ir a la parte superior derecha donde está el icono con nuestra foto de perfil le damos clic allí y en la parte que dice pagos y suscripciones pinchamos clic ahora vamos a ingresar donde dice formas de pago y simplemente le damos en agregar tarjeta de crédito y débito allí nos van a pedir nuestra información bancaria y la agregamos rápidamente es así de fácil rápido y sencillo como podemos agregar nosotros métodos de pago dentro de nuestra play store esperamos que este vídeo haya sido de mucha ayuda para ti y si es así por favor déjanos un like y si ya has tenido experiencia agregando estos métodos de pago y quieres dejarla en la caja de comentarios estaremos atentos para leerte y responderte nos vemos en una próxima